Bueno, y hay cosas que ocurren, sobre todo cuando hay fenómenos meteorológicos que nos traen más que una y otro percance. Mira, revisemos lo que le pasó a un reportero. Esto en Nicaragua estaba reporteando las inundaciones, que además son muy intensas. Mira, veamos el momento. ¡Oh! ¡Así está para allá! ¡Así está para allá! Mira, solidaridad entre canales. Ese reportero de Nicaragua se cae, bueno, a un hoyo que a repente se esquina, incluso el alcantarillado que queda abierto para poder filtrar el agua. Y es un perista de otro canal el que menos mal lo ayuda si no cae en un tremendo accidente. Y acá, claro, nos puede dar un poco de risa el video, pero esto es lo más peligroso también de la inundación. Lo hemos visto acá, ¿eh? Lo hemos visto acá en Chile también. Ha pasado. Ha pasado. Sí, ha pasado. Así que cuando hay posomos de agua, siempre precaución. No es la de las cámaras, de todas maneras, que es desprecaución, especialmente en el sur. Y las cámaras de desagüe, de alcantarilla, succionan. Entonces hay mucho accidente con eso. Además, no es necesario, en general, meterse al agua hasta la rodilla. No, es caminar para atrás. ¡Que se escuche ese grito! ¡No es necesario! ¡No es necesario! Bueno, vamos a revisar otros fenómenos que se están dando en India. La verdad es que esta es una historia, Iván, de no acabar. Porque los fenómenos que se están dando ahí, con respecto a la caída de lluvia, han sido tremendamente intensas. Las inundaciones que estamos viendo en distintas ciudades de India son bien impresionantes. Ha sido impresionante el monzón esta época. Eso, el monzón, lo hemos repetido, pero ¿por qué es tan intenso ahí? ¿Qué es el monzón? Bueno, durante la época del monzón significa, obviamente, que la gran cantidad de nubes que se posicionan en esa área deja caer un agua importante. Estamos hablando incluso de récord a veces que son diarios, sobre 100 milímetros. El monzón, para ellos, es vida. Esa es la verdad. Si lo que se asocia, lamentablemente, son los desastrejas que están asociados justamente a nuestras construcciones, a mal emplazamiento. Pero el monzón, para ellos, es vida. Surge muy bien la economía en esos sectores, producto, porque tienen dos monzones, el seco y el húmedo. Este es el húmedo. El seco es por lo contrario. No llueve nada, con mucho calor. Y esto, obviamente, permite que la agricultura tenga un buen repunte. Iván, y esto no solo es lo que está ocurriendo en India, sino que también nos vamos de inmediato a Grecia. Inundaciones han sido tan intensas que tuvieron que evacuar a gran parte de la población que se estaba viendo afectada. ¿Por qué por esto? Porque se está mezclando el agua con mucha tierra, lo que genera barro. Y está esto prácticamente copando toda una ciudad la que está dejando inhabitable, está arrastrando autos, casas también. Lo que después ya, cuando esto comienza a secarse, se transforma en un problema sanitario. Así es. Aquí hay inundaciones, producto también de la gran cantidad de agua y algunos esteros, ríos, canales que se han desbordado. Según la información que aparecía ahí y que han abalcado gran parte de la ciudad que se encuentra en algunas áreas un poquito más bajas respecto, obviamente, al cauce que está afectando justamente con estas precipitaciones. Aquí Iván, uno se pregunta, ¿no estaban preparados? ¿No sabían que iba a llegar esto? ¿El sistema ya, por ejemplo, de pronosticar estos fenómenos no es bueno? Mira, yo creo que en general los pronósticos a nivel mundial son bastante buenos. Lo que pasa es que nosotros hemos construido más las ciudades. Nosotros tenemos mal emplazamiento a ciudades, no tenemos vías de evacuación de aguas lluvias. El problema está ahí. Es un problema en general de construcción. Acá mismo nosotros construimos precordillera. Cada vez que se construye en la parte más alta de Santiago, por ejemplo, se está asfaltando. Luego el agua corre, corre, corre. Esos sectores más bajos que muchas veces son los más vulnerables. El problema yo no creo es tanto un mal pronóstico como un buen pronóstico. El problema es el emplazamiento de las ciudades, la construcción de las ciudades. Y el cambio de clima. Tenemos eventos mucho más agresivos también. Y por otra parte, como dice Gonzalo, el cambio climático, los eventos son de corta duración y además muy agresivos. Mire, nos vamos ahora a lo que está ocurriendo en México. Esto es una situación bien habitual, pero cuando se capta en estas imágenes que vamos a ver, la verdad que son bien impresionantes porque los rayos que se hacen presentes acá en una tormenta seca para que después nos explique usted, Iván. Dejaron colores que no estamos acostumbrados a ver en el cielo cuando caen rayos. Mira, morado, medios azules, riqueza. Un espectáculo bien bonito. ¿Por qué pasa eso, Iván? Va a depender de la hora. A ver, porque si es en la mañana, el cielo tiene un color diferente al que está durante el día. En la mañana lo que priman son los colores rojos, la onda larga. También hace fines del día. Igual que el atardecer. Igual que el atardecer. Igual que el atardecer, claro, exactamente. Va a depender de la hora. Pero cuando tú me preguntas por qué es una tormenta seca... Claro, porque todo esto se dio en el marco de una tormenta seca. Y uno dice, ¿cómo una tormenta seca? Significa que no hubo agua, solamente actividad eléctrica. En este caso, rayos, truenos y relámpagos. O sea, ahí no estaba cayendo ni una gota. Las tormentas secas, claro, son cuando la nube no deja el agua. Simplemente ocurren estos fenómenos visuales o también los podemos escuchar como los truenos. Oye, Iván, nosotros también estamos bien preocupados de utilizar las energías que son renovables, de los recursos además naturales que nos entrega nuestro país que son tan beneficiosos. Pero acá hubo algo bien impactante. Lo que ven es una turbina eólica que se incendió y no lograban apagarla. Entonces, lo que se ve ahí es, además del humo y las llamas de que esto no paraba, y con el accionar del viento que genera esta turbina eólica, que es por la energía del viento... Pero un soplete. ...del viento, exacto. Pero un soplete, claro. Se encendía aún más algo tremendamente peligroso, que esto fue por un desperfecto, que además del peligro de quienes estaban ahí, se transformó en una contaminación tremendamente intensa. Así es. Sí, es lamentable, es lamentable porque estos sistemas deben ser mucho más seguros que cualquier otro sistema. Pero de todas maneras, siempre, siempre existe el riesgo de que pueda suceder algo que se nos escapa a nosotros. Claro, y además también tener el cuidado de quienes hacen ahí la mantención de que... Esto se ve casi medio pequeño, pero son gigantes estas turbinas eólicas. Y que requieren de mucha mantención justamente para que no ocurra esto. Así es. En Chile tenemos, ¿no? Tenemos, sí tenemos. Acá en la costa, hacia el norte, hay algunas turbinas, son bastante grandes. Uno las ve apagadas, Iván. Son muy bonitas. Las ve detenidas. ¿Será que no están funcionando en la mayoría? Mira, cuando no hay viento no funciona. Pero siempre se almacena obviamente energía, pero cuando no hay viento no funciona. Pero por eso están puestos en la costa, porque normalmente en la costa hay una diferencia entre la temperatura del mar y la temperatura de la tierra. Al haber diferencia de temperatura, se origina un movimiento que es para compensar esa diferencia que es el viento. Perfecto. Iván, 28 grados para hoy. 28 grados para hoy. El arqueo metropolitano. Así es, si lo despejamos. A desabrigarse. 19 para mañana, eso es lo que hay que tener en cuenta. A abrigarse. 19. Vamos a estudiar cómo ven esa masa de aire. Ya.